El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió una investigación a fondo del accidente en el metro de la capital. Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad. El mandatario explicó que la indagatoria está en manos de las Fiscalías Federal y de Ciudad de México, que tendrán el apoyo de expertos internacionales independientes. El accidente tuvo lugar en la noche del lunes, cuando un paso elevado del metro colapsó, provocando la caída de algunos vagones. Una veintena de personas murieron en el accidente y decenas debieron ser hospitalizadas, varias de ellas graves. La línea 12 del metro donde se registró el siniestro fue construida durante la Alcaldía de Marcelo Ebrard, actual canciller y estrecho colaborador de López Obrador. Medios locales han evocado las polémicas en torno a la construcción de esa línea y sus presuntos problemas de funcionamiento, señalando en particular a Ebrard. Presente en la rueda de prensa, el canciller dijo que comparte la indignación y el dolor que ha desatado la tragedia. Y tercero, ponerme a disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y para que determinen las responsabilidades que hay en el lugar. Aquí estoy a la orden como siempre. Este es el segundo accidente que se registra en el metro en lo que va del 2021. Este es el segundo accidente que se registra en el metro en el metro. Gracias.